¡Hola, misioneritos de María de Mater Fátima! Nos encontramos de nuevo para seguir caminando en la cuaresma. Hoy nos atendremos a conocer cuáles son las acciones necesarias para darle sentido a nuestro cambio de vida. Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora hagamos un pequeño silencio y nos ponemos atentos para poder escuchar a Dios y a Mamita María, porque ella nos llevará al encuentro con su Hijo Jesús. Oremos juntos. Señor, fortalécenos para caminar contigo al iniciar esta cuaresma y ayúdanos a mantenernos en un espíritu de conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Veamos qué nos dice hoy Jesús en la primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. En cualquier competencia, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Palabras de Dios. Sabes, Jesús se preparó antes de iniciar su misión, de anunciar por todas partes que el reino de Dios está cerca, que cambiemos nuestra forma de vivir, que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. El Evangelio es todo lo que Jesús nos enseñó con sus palabras, su forma de hacer todas las cosas con las parábolas, que son pequeñas historias que nos contaba y sus milagros. Hoy nos dice esto a cada uno de nosotros, acércate a mí y sígueme. Él nos llevará a la vida verdadera. Para lograrlo necesitamos también estar preparados. Así como su palabra nos dice que nos preparemos como los atletas antes de una competencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con pequeños sacrificios. Por ejemplo, podríamos ofrecerle no comer dulces, no jugar videojuegos, o hacer las cosas que son nuestros deberes sin enojarnos porque se los ofrecemos a Jesús. Rezar el rosario todos los días. Así como Mamita María en Fátima nos pidió a través de los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta o rezar la coronilla de la Divina Misericordia o ir a confesarnos más seguido. Yo te invito a que hoy ofrezcamos algo a Jesús. Apúntalo en una hoja de papel para que no se te olvide. Bueno, misioneritos, ¡hasta pronto! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase señir tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el rey gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, en tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el ame y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, el amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, el amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, el amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.